Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. La entrevista de Voces en Contacto. Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Jennifer Gamboa. Ella es integrante de la Red de Sobrevivientes y a Ari Román de Citradómez. Ambas organizaciones son parte del espacio, de la plataforma de organizaciones de mujeres que están organizando la marcha del próximo domingo. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenida. Jennifer, bienvenida. Buenas noches. Buenas tardes. Como tú dices, mi nombre es Jennifer Gamboa y soy representación de la Fundación Red de Sobrevivientes. Hablarles un poquito sobre lo que va a ser la marcha del 8 de febrero, de marzo, perdón. Que vamos a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Así es. ¿Cómo están? Y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar acá y gracias por la invitación. Antes de hablar de la marcha y de todo este proceso de organización que ha implicado el poder preparar pues esta fecha y una actividad tan simbólica en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres, quisiera que habláramos un poquito para poner en contexto a los amigos y amigas que cuál es la situación y la condición en la que se encuentran las mujeres y que nos hablaran desde la experiencia de cada una de las organizaciones de las que ustedes son parte. Jennifer, en el caso de la Red de Sobrevivientes, ¿en qué condición están las mujeres? Ok. Bueno, primero invitarlos, ¿verdad? Como ya hacerles una invitación sobre este 8 de marzo, que el tema va a ser Por nuestras vidas con derechos y sin violencia, nos tomamos las calles. Para abonar un poquito más sobre lo que es el apoyo que Red de Sobrevivientes está haciendo, queremos decirles que las mujeres estamos siendo un poco violentadas y ese es nuestro esfuerzo para poder dar un grano más, para poder ser la voz que lleva a cada una de las mujeres y sobre todo a las instituciones que pueden velar por los derechos de las mujeres con discapacidad, ya que podemos ver una gran cantidad de mujeres con discapacidad que no tienen los derechos o las facilidades para quizás tener un empleo o contar con estudios y pues eso es lo que estamos luchando. ¿Qué tanta atención está dando el Estado a este sector de la población, Jennifer? En estos momentos yo siento que quizás tenemos un poquito de retroceso en cuanto al apoyo que se le está brindando, ya que si vemos un poquito, vemos que la Secretaría de Inclusión Social, que se nos ha retirado un poquito, y igual en la Fundación, que con AIPET también no tiene mucho aporte en cuanto a lo que nosotros en ese momento estamos necesitando las personas con discapacidad, más que todo en el rubro de las mujeres. En el caso de la experiencia de Citrado, Mesari, ¿cómo están viendo la situación de las mujeres? Y también ya vamos a hablar un poco más desde la visión de las mujeres jóvenes. Bueno, la verdad es que Citrado, Mesari, es un sindicato de trabajadoras domésticas remuneradas, y la verdad es que históricamente el trabajo doméstico remunerado siempre ha sido invisibilizado, ¿verdad?, y desvalorizado totalmente. Entonces, en ese sentido creemos de que hasta el momento siempre hay un estancamiento, ¿verdad?, acerca de las políticas públicas que pueden echar a andar los gobiernos de nuestro país para mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas. Bueno, independientemente de los gobiernos que han estado al frente, no ha habido una voluntad política en cuanto a la ratificación y aplicación del convenio 189, ¿verdad?, que viene a darle garantía de derechos laborales a las trabajadoras domésticas. Y bueno, con la entrada de este nuevo gobierno, vemos, ¿verdad?, cómo se recrudece todo, todas las políticas neoliberales. Vemos de que el señor presidente tiene una visión más empresarial, ¿verdad?, para echar a andar las instituciones públicas. Y como ya decía la compañera Jennifer, vemos que desaparece la Secretaría de Inclusión Social. Hay un recorte, ¿verdad?, de personal y de presupuesto a Ciudad Mujer, que era un proyecto que venía a beneficiar, ¿verdad?, a muchas mujeres. Y no hay una claridad en cuanto a las políticas públicas que este gobierno puede echar a andar. Y como siempre, bueno, lastimosamente y lamentablemente, las trabajadoras domésticas siguen siendo invisibilizadas. Y no solo de parte del gobierno, ¿verdad?, sino que también de parte de toda una sociedad, ¿verdad?, porque vivimos en una cultura en donde se nos dice que el trabajo de cuidados lo tenemos que hacer las mujeres porque ese es el rol que se nos ha asignado, ¿verdad?, en este sistema patriarcal. Y no hay esa voluntad ni siquiera de parte del Estado para asumir, ¿verdad?, la corresponsabilidad de los cuidados. ¿Y cómo ven en el caso de la situación de seguridad de las mujeres con la estrategia o la política de seguridad que particularmente desde el gobierno se está implementando con el plan control territorial? Y a las mujeres, ¿qué tanta seguridad se les está garantizando a través de este plan? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que hasta el momento no se le está dando como que mucha atención a este, a este, ¿qué?, a esta población, a nosotras las mujeres. porque si, bueno, si tú te fijas, se dan bastantes casos de feminicidio y pienso que en algunos casos se podrían evitar. Entonces no se está dando quizás la, quizás atención o ayuda psicológica a estas mujeres y no se está llevando los casos que deberían de ser. Pienso que se podría hacer más, y especialmente para las mujeres con discapacidad, ya que hay una ley para mujeres, pero en esta ley no se contempla la persona con discapacidad. Pienso que debería de haber un apartado que sea especialmente para eso. ¿Cómo lo ven de ese citrado, Mésar? Pues, lastimosamente, vemos que todos los planes de seguridad implementados por los diferentes gobiernos no han funcionado hasta el día de hoy, porque más que todo son planes de seguridad que vienen a reprimir, ¿verdad? Y quiénes son reprimidos o quiénes somos las reprimidas, pues somos la mayoría de personas empobrecidas, somos la mayoría de mujeres, y cómo nos vemos las mujeres en este plan de control territorial, pues las mujeres siempre nos llevamos la peor parte, porque a diario, bueno, a mí me toca que vivirlo a diario, cuando voy en la calle, policías, militares, te acosan, ¿verdad? Te acosan, se sienten con la potestad y el poder, ¿verdad? El uniforme y las armas les da el poder también, no solo por el hecho de ser hombre, sino que también tienen armas y un uniforme que los protege, ¿verdad? Y se sienten con todo el derecho y la potestad para decirte cosas que vos no querés escuchar, porque vos sabés quién sos y vos sabés cómo vas vestida y no te vestís para ninguno de los hombres que hay en la calle. Sin embargo, estos cuerpos policiales se sienten con todo el poder del mundo para decirte, para acosarte, para decirte esos piropos que sabemos que son violentos, y lamentablemente en algunos de los casos, pues también son estos policías que se ven involucrados, ¿verdad? En violaciones a adolescentes, a mujeres jóvenes, a niñas, nada menos hoy se hizo viral, ¿verdad? Un video en donde salen unos policías en Morazán violentando de una forma tan brutal, precisamente a una persona con discapacidad. Entonces, este sí, yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad? Contundente a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad pública, ¿verdad? A que tomen cartas en el asunto, porque hoy en día la población lo dice en las calles, la población habla, las mujeres hablan, las mujeres tienen miedo que sus hijos y que sus hijas salgan a las calles, porque tienen miedo que sean reprimidos y reprimidas por estos cuerpos de seguridad, porque las compañeras que viven a diario en las comunidades, en los barrios, pues eso es lo que se enfrentan, ¿verdad? Que tengan que ir a dejar a sus hijos a la escuela, que tengan que ir a dejar a sus hijas a la escuela porque el policía se las acosa, porque el soldado se las acosa. Entonces, es bastante complicado, pues, entonces, y hasta el momento no hay una claridad de cómo es que está funcionando este plan de control territorial. También la compañera ya hablaba sobre la inmensidad de casos de feminicidios y vemos a un presidente que sale diciendo que es un crimen pasional. Entonces, la concepción que tienen acerca de la violencia hacia las mujeres vemos que es vacía. Entonces, sí, pues, es como el llamado para que se tomen cartas en el asunto y, bueno, por eso es que también las mujeres nos organizamos, ¿verdad? Para organizar nuestras demandas, para organizar nuestra impotencia y que eso se vuelva un motor organizada, se vuelva un motor para ir exigiendo nuestros derechos. Y sobre estas principales demandas de este 8 de marzo, vamos a hablar al volver de esta breve pausa comercial. No nos cambia, ya seguimos con más en entrevistas de Voces en Contacto. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de ARPAS. Escuchas la red informativa de ARPAS. Escuchas la red informativa de ARPAS. ARPAS, transformando la comunicación desde las comunidades. ¿Vas a cumplir 18 años? ¡Tramita tu do y ya! Si cumpliste 18 años entre el 31 de agosto del 2020 al 27 de febrero del 2021 y quieres votar, acércate a un DUI Centro y preenrolate. Tu primer DUI es gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Acepta cita en línea en www.dui-mediosb.com DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mio Bauer. Para aparecer en el padrón electoral, realiza tu trámite antes del 31 de agosto del 2020. Y para usted, ¿cuál es la importancia de las emisoras comunitarias de ARPAS? Para mí, sin duda alguna, las emisoras comunitarias de ARPAS tienen mucha importancia, sobre todo porque son las únicas que permiten mantener un acercamiento real con la población. Es decir, que la población se siente identificada con un medio de comunicación y en este caso, radios comunitarias de ARPAS son las únicas que verdaderamente generan esa cercanía. Uno y otro, que también permiten compartir un contenido verdadero o de relevancia para la población. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no se limitan únicamente a entretener o a programar música, sino a presentar un material que realmente despierte la conciencia, haga entender a la población y además de eso también que permita conocer un poco más de la realidad que vive el país. ARPAS, 26 años. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas Afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Escuchas la red informativa de ARPAS. Escuchas la red informativa de ARPAS. ARPAS, transformando la comunicación desde las comunidades. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Seis de la tarde con treinta y cinco minutos. A ustedes que nos escuchan a través de las emisoras asociadas a ARPAS en el noventa y dos punto uno del FM a nivel nacional. Ciento seis punto uno FM en el bajo LEMPA. La señal en línea. ARPAS punto ORG punto S.B. Y a quienes nos están viendo en nuestra transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y en nuestra sintonía estamos conversando hoy con Jennifer Gamboa de la red de sobrevivientes y también con Ari Román del sindicato de trabajadoras domésticas sobre la situación de los derechos de las mujeres y también sobre la marcha del próximo domingo 8 de marzo. En la primera parte pues ellas ya nos han contado un poco sobre cuál es la visión y la lectura que se está haciendo de la situación de los derechos de las mujeres con o a partir de la experiencia tanto de las redes de sobrevivientes como de Citradomes. Y también hemos hablado sobre la situación de seguridad y cómo se están viendo las políticas y estrategias que se están implementando. Decían, preocupan porque estas no están garantizando realmente situación, una situación de seguridad para las mujeres. Hablemos un poco ahora sobre la marcha del próximo domingo. La principal consigna es por nuestras vidas con derechos y sin violencia. Cuáles son las principales demandas que se van a plantear y cuéntenos un poco sobre la organización de esta marcha. Bueno, primeramente quería hacer un llamado para el gobierno. En diciembre del año pasado teníamos, hay una ley la cual no se ha aprobado que es para las personas con discapacidad. Entonces queríamos hacer un llamado para que ellos puedan aprobarla y ver, ampliarla y ver las necesidades, ¿verdad? Que se están teniendo para las personas con discapacidad. Y así también, bueno, retomando el caso de la marcha del domingo, lo principal es reflejar los derechos, que podamos todos entender exactamente los derechos que las mujeres tenemos, queremos que entiendan también cómo se están violentando esos derechos porque no se está dando el enfoque adecuado. Y así también no se da salud, no se está dando una atención para las mujeres, para las niñas también, para las mujeres con discapacidad. Y cabe mencionar también que hay muchas políticas que no están funcionando para las mujeres, que no se están dando un funcionamiento adecuado en cuanto a las necesidades que se tienen. Quizás a veces para en el ámbito de estudio no se tienen, no se tiene accesibilidad para las personas con discapacidad. Es bastante difícil, y más si se vive en lugares que son algo remotos, es bastante difícil ellos poder optar con un estudio y mucho menos tener la opción de trabajar. Entonces, por eso muchas personas se dedican a quedarse en sus casas, porque el gobierno no les está dando las opciones para salir de eso. En el caso de las mujeres jóvenes, ¿cuáles son las demandas que se están planteando? Porque si bien hay una situación, digamos, en general de falta de condiciones, de no garantizarse derechos para las mujeres, pero para las mujeres jóvenes, ¿cuáles son estas particularidades? Creo que lo que todos anhelamos, ¿verdad? Todos jóvenes, anhelamos que tener estudios, tener un trabajo, pero un trabajo digno, ¿verdad? No un trabajo en el cual te estén pagando el mínimo, a veces menos del mínimo, y para el gobierno ese es como, ya llenaron ese vacío. Y no, ¿verdad? La cosa es darle una vida digna a las mujeres, y a las mujeres con discapacidad. Entonces, creo que eso también deberían de enfocarse bastante en nosotros los jóvenes, que estamos anhelando eso, tener un futuro más próspero del que nos está dando ahorita nuestro gobierno. Cuéntenos un poco también sobre el recorrido que va a tener esta marcha, además de la red de sobrevivientes, de Citradomes, ¿quiénes más participan o van a participar el próximo domingo en esta marcha? Somos 18 instituciones que formamos parte de esta marcha. Para mencionar algunas, bueno, red de sobrevivientes, madres demandantes, mujeres transformando, ni una menos, red de colectivas de mujeres jóvenes feministas, sindicato de mujeres Febes Citradomes, colectivas feministas, entre otras, que entre todas somos 18 instituciones que vamos a marchar para hacer escuchar nuestra voz. Y no solo nuestra voz, sino que la voz de esas personas, de esas mujeres, que a lo mejor no pueden hablar, o que a lo mejor han sido víctimas de un feminicidio. Entonces, esa es la idea, que se pueda hablar por ellos también. ¿Cuál va a ser el recorrido de la marcha? Para quienes nos están escuchando y nos ven, para que puedan llegar, acompañar esta marcha el próximo domingo 8 de marzo. La salida será desde, detrás de Metro Centro San Salvador, y de ahí se va a hacer el recorrido hasta Plaza Gerardo Barrios. Va a empezar a las 8 y media, así que, si podemos hacer 15 minutos antes para ser un poquito puntuales. Para ordenarse. ¿Cuál es el mensaje, Ari, también que se envía en el marco de esta fecha, decíamos al inicio, tan importante, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general, para que los derechos de este, que es la población de mayor porcentaje en nuestro país, se respeten por parte del resto de la sociedad y también por parte del Estado, se garanticen sus derechos. ¿Cuál es ese llamado que se hace? Bueno, sabemos que es complicado también para las mujeres, puesto que la mayor población de las mujeres es cabeza de hogar y, bueno, es conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Bueno, porque allá por 1875, como alrededor de 120 mujeres murieron dentro de una maquila, ¿verdad? Por reclamar mejoras a su empleo, ¿verdad? Por reclamar esos derechos laborales, mejoras a sus salarios. Entonces, las mujeres trabajamos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Trabajamos en la casa, hemos logrado llegar a accesar a un trabajo formal a veces, pero sabemos que también dentro de esos lugares de trabajo vivimos violencia laboral de parte de los compañeros, de parte de los jefes inmediatos, ¿verdad?, de los supervisores, evidenciar y visibilizar la problemática que vivimos las mujeres dentro de la maquila también, del trabajo doméstico, que no tiene garantizado ningún derecho. Y también el llamado es para que sabemos que en las discusiones dentro de estos preparativos que hacíamos para la marcha, decíamos que no todas las mujeres pueden parar, ¿verdad?, porque la sobrevivencia es vital. Entonces, habemos mujeres, más que todo las que estamos en el sector informal, que si no vendemos ese día, no podemos llevar un sustento diario a nuestros hogares. Entonces, el llamado es para que acompañemos, para que las mujeres podamos acompañarnos, quizás no yendo a la marcha, porque sabemos que eso a veces se les complica a las mujeres, pero sí desde lo cotidiano, ¿verdad?, desde lo cotidiano, por eso es la marcha también, para que ahí haya una representatividad. Y una de las peculiaridades de esta marcha es de que van a participar una gran diversidad de mujeres, ¿verdad?, mujeres con discapacidad, las madres demandantes, madres de desaparecidos y de desaparecidas del conflicto armado, van a participar mujeres de la diversidad sexual, van a participar mujeres sindicalistas, hay una gran representatividad. Entonces, el llamado es a esas mujeres, ¿verdad?, que todavía no estamos organizadas, ¿verdad?, que nos cuesta llegar ahí, pero que eso no es un obstáculo, que desde nuestra comunidad, ¿verdad?, podemos, desde los barrios de las compañeras, podemos ir acuerpando a las mujeres cuando se encuentran en situaciones difíciles, ¿verdad?, ya sea de violencia, situaciones económicas, ¿verdad?, el llamado es para que las mujeres vayamos unificándonos, ¿verdad?, vayamos viéndonos como compañeras, ¿verdad?, y no caer en ese juego del patriarcado que nos hace ver como rivales, sino que unificarnos, ¿verdad?, porque la verdad es que si nos damos cuenta, las múltiples violencias y las múltiples opresiones siempre recaen en los cuerpos de las mujeres, así que, y también invitarlas a la marcha, ¿verdad?, ya como decía Jennifer, la marcha sale a las ocho y media de las letras de Metro hasta la plaza Gerardo Barrios, ¿verdad?, y quien se quiera sumar también a las jóvenes, pues, porque también estamos aquí demandando todo el tema del derecho a decidir, ¿verdad?, las agresiones sexuales, las violaciones hacia niñas, adolescentes, mujeres mayores, de todas las edades, ¿verdad?, también estamos demandando y estamos en contra de toda la militarización que, como antes decía, viene a repercutir también al cuerpo de las mujeres, estamos demandando para que dentro de las políticas públicas se incluya una política de cuidados también, y así muchas diversas demandas que podrán ser escuchadas en el comunicado del 8 de marzo. Jennifer, Ari, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta entrevista, por haber compartido con nosotros y nosotras este análisis que están haciendo sobre la situación de las mujeres y esta invitación para la marcha del próximo 8 de marzo. Muchísimas gracias a ambas. A ustedes también gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.